Bueno, buen día en primer lugar. Yo soy el representante legal de la Escuela F. San Bernardo, ya con seis años de mandato, donde somos de una asociación civil, formado comisión de padres, renovamos la comisión cada dos años. La fiesta anual hacemos para que compartimos en familia entre todos y los que los chicos aprenden durante el año, les exponen a los están ellos que tienen ahí que podemos visitarles ahora. Y el presidente enseguida llega, si hace falta una entrevista con él, ya le presentamos al presidente. Por eso, gracias. Bueno, acá estamos dialogando con el profesor Silvero, quien nos va a comentar acerca del sector de los conejos. Hola, buenos días. Sí, acá estamos exponiendo algunos animalitos. Este año comenzamos con conejos en el colegio, no los teníamos. Y mi sector, desde hace varios años, es el sector de bovinos. Pero como tenemos poco espacio, en fin, busqué una actividad más para diversificar y para que los chicos también conozcan. Entonces empezamos con conejos. Empezamos con un plantel inicial de un reproductor y tres reproductoras. Ahora estamos exponiendo el macho y justo una reproductora que está con gazapos de tres semanas. Sí, es una actividad nueva. Esperemos que dé los resultados que se esperan. La carne de conejo es poco conocida en la región, pero calculamos que con el tiempo va a ir difundiéndose. Los animalitos en sí, como tal, les gusta a todo el mundo. Pero más que nada como animales de estimación, o sea, no tanto como, no lo ven como un animal destinado a carne. O sea, sin embargo, tienen un potencial bastante interesante. O sea, una coneja madre, contando todas sus camadas en el año, en buenas condiciones de manejo, sanidad y alimentación, puede llegar a producir más carne por año que una vaca. O sea, por eso realmente es un animal que tiene un potencial bastante amplio por descubrirse, explorar. Y bueno, o sea, también va a depender mucho del mercado consumidor si es que lo incluye o no a su dieta mensual, semanal o como lo quieran llamar, ¿no? Sí, muchas gracias Silvero por comentarnos acerca de... Por favor, o sea, a partir del año que viene, el ciclo 2017, o sea, por ahí a quienes estén interesados en carne de conejo o animales, ya vamos a tener planteles bastante importantes en la escuela como para que lo puedan adquirir si es que están interesados, ¿no? O sea, por ahora estamos recién dando los primeros pasos. A partir del año que viene creo que ya vamos a contar con 20, 50 animales de modo fácil. ¡Gracias!